Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y el orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a todo costa. Lo mismo se aplica a la prensa. Que la prensa sea libre, la democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar de eso, los reporteros tienen que cumplir su responsabilidad, deben reportar los hechos, no ser títeres de quienes lo financian o financian a sus organizaciones. Para las que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre estará protegida, pero no digan ser periodistas, sino que son desactivistas. No se declaren independientes si ustedes son dependientes. Esas instituciones sagradas se han apartado de la razón por la que fueron creídas. No están defendiendo las instituciones. Tienen que defender los principios bajo los que se crearon estas instituciones. Es preocupante ver que esto sucede en todas partes, no solo en El Salvador o en Estados Unidos. En todas partes. Pero incluso aquí en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, aún aquí está ocurriendo. Estados Unidos debe escuchar estas palabras, no porque deban emular el modelo de El Salvador, sino porque estos son ejemplos específicos aplicables a cualquier nación que haya perdido el camino. Pregúntense por qué está ocurriendo esto. ¿Quién lo apoya? ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Y tienen que combatirlo con alma y corazón y ser faros de esperanza. Debe ser el foco de esperanza que sus próceres concibieron.